Y calificando este asesinato de masas como un acto terrorista, la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, ha prometido endurecer las leyes relativas al control de armas de fuego. Su llamamiento ha iniciado un agitado debate público. Ellos son responsables, por supuesto, para todo. Pero tú debes tener cierto tipo de libertad. Necesitas un arma que sea apropiada para lo que la estás usando. No va a haber oposición, porque no hay movimiento para ello aquí en Nueva Zelanda. Todas nuestras emisoras de noticias y todos nuestros políticos son muy de izquierdas. La promesa de Ardern surgió horas después del ataque a la mezquita perpetrado el viernes pasado. La primera ministra declaró que su gabinete podría considerar este lunes los detalles de la modificación legislativa. Las opciones incluyen la prohibición de la posesión privada de rifles semiautomáticos, los cuales fueron empleados durante el tiroteo de Chris Church y una readquisición financiada por el gobierno de las nuevas armas ilegalizadas. CGTN en español.